Nunca supiste por donde andé Y los momentos tan amargos que pasé Siempre busqué con quien poder hablar de ti Recordando así todo lo que pasó Yo pensé volver más de una vez Y aceptar tus males sin querer saber Olvidar todo lo que sufrí Y alentando la esperanza de un día ser feliz Yo sé que aquel nuestro gran amor Quedó en el olvido para ti mi bien Y yo que aún lo vivo recordándome Tal vez un día aprenda a olvidar tu amor también Yo pensé volver más que una vez Y aceptar tus males sin querer saber Olvidar todo lo que sufrí Y alentando la esperanza de un día ser feliz Y en el olvido de la esperanza de un pesar Y en el olvido de la esperanza de un señor Nadie puede prever el porvenir Tú vas a descubrir tal vez que aún existe amor Y si algún camino te trae junto a mí Yo estaré esperando por ti Yo pensé volver más que una vez Y aceptar tus males sin querer saber Olvidar todo lo que sufri Y alentando la esperanza de un día ser feliz Yo pensé volver más que una vez Y aceptar tus males sin querer saber Olvidar todo lo que sufri Yo pensé volver más que una vez Yo pensé volver más que una vez